Pásame tu, al lugar al santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Pásame la noche, hombre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo. Pásame el Señor, tócame, límpiame, eme aquí. Tócame, límpiame, eme aquí. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo, y levantado será. A él correrá el justo, y levantado será. Amante solo a ti, Señor. Amante solo a ti, Señor. Amante solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin resguardar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Oh, salvante tu altar, Señor, y no mirarás nada, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, respira sobre mí, oh Señor. Hazme un instrumento de amor para ti, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, respira sobre mí, oh Señor. Hazme un instrumento de amor para ti. Que respire en mí, que respire en mí. Que en tu aliento Dios respire en mí. Que respire en mí, que respire en mí. Que en tu aliento Dios respire en mí. Aleluya.